Bienvenidos todos a la práctica con un café de hoy sobre la resolución simultánea para la salud y el bienestar equitativos. Soy Nicole Lesden, soy una de las consultoras locales que junto con Nicole Young facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia, o CORE, y hoy nosotras seremos sus presentadoras. Los eventos de CORE se llevan a cabo de manera bilingüe, en inglés, con interpretación al español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Stella Larmine, quien está brindando la interpretación simultánea hoy, y Gisela Carrasco, a quien escuchan interpretando consecutivamente y quien también traducirá los comentarios y preguntas del chat. Le voy a dar la palabra a Nicole Young, que nos va a dar un breve repaso de CORE. CORE significa el colectivo de resultados basados en la evidencia. Algunos ya lo conocen como modelo de financiación que utiliza el condado de Ciudad de Santa Cruz para otorgar contratos a organizaciones sin fines de lucros que dan servicios sociales en la comunidad, pero también es un movimiento para lograr la salud y el bienestar equitativo usando un método de impacto colectivo. Esta misión y visión siempre están al centro enfocado en definir y encarnar algunas de esas palabras como acción colectiva a oportunidades equitativas. Y la equidad siempre está al centro en todo nuestro trabajo y en estos eventos en el Instituto de CORE. Entonces, cuando decimos salud y bienestar equitativo, queremos crear las condiciones para salud y bienestar. Y enfatizamos que todas estas son elementos vitales importantes de salud y bienestar que todos tenemos que experimentar durante toda la vida para prosperar y todos están interconectados. Y este va a ser un tema de la plática con un café de hoy. ¿Cómo pensamos sobre y hablamos y actuamos sobre crear estas conexiones entre las condiciones de CORE? Y los eventos como la plática con un café se ofrecen como lo que llamamos el Instituto de Innovación de Impacto. Ofrecemos cosas como estas pláticas, así como talleres más estructurados y ayuda técnica como para capacitar, compartir conocimiento para poder cumplir la misión y la visión de las inversiones de CORE. Y nos da mucho gusto tenerlos con nosotros hoy día. Y ahora se lo doy de regreso a Nicole. Entonces, hoy en nuestro tiempo juntos, vamos a proporcionar una vista del enfoque de resolución simultánea. Vamos a tratar con algunos de los principios claves y prácticas. Después vamos a tener la chance de practicar estos juntos en los grupos pequeños. Sigan compartiendo comentarios y preguntas en el chat y podremos platicar sobre ellos también. Entonces, ¿qué es la resolución simultánea? ¿Cómo implica el nombre? Es una manera de encontrar soluciones múltiples a la misma vez. Fue originalmente descrito por la doctora Elizabeth Sauen, que trabajó en temas de la clima global que ella fundó y ahora ella dirige el Instituto de Resolución Simultánea. Fue su inmersión en el tema de cambio climático y le hizo dar cuenta que una acción pudiera tener muchos beneficios mientras trabajan hacia beneficios a largo plazo. Y una de las razones que pensamos que esto era relevante a core es también el énfasis que ponen la justicia y la equidad, que es central a core también. Bien, solo para ilustrar cómo esto puede funcionar, este es un ejemplo que ella utiliza sobre su ejemplo de quemar carbón. Hace más de una década, su equipo de investigación estaba participando en algunas conferencias internacionales sobre los efectos de quemar carbón. Estaban y estaban fijándose en los datos sobre los efectos adversos sobre la dependencia en el carbón y descubrieron los datos que vienen aquí en esta gráfica. Y viene aquí de lo que está citado aquí en el slide y el TED Talk de la doctora Sauen y en esta gráfica puede ver que lo anaranjado. Se trata de los impactos de clima, incendios e inundaciones en el futuro. Y estos fueron los efectos a largo plazo. El grupo interactivo estaba por la que se preocupaba, pero no era lo suficientemente motivante para los políticos porque estos efectos eran demasiado distantes. Las áreas azules, que son la mayoría de los efectos que tenían impactos a corto plazo e inmediato en la salud, contaminación del aire, asma, nacimientos prematuros, enfermedad del corazón. Y pueden ver un efecto importante sobre la gente que trabaja y vive en las áreas donde se extrae el carbón. La doctora Sauen y sus colegas se dieron cuenta que las gentes trabajando en estas otras áreas donde sacan el carbón, estaban trabajando en aislamiento de las gentes que trabajaban en el clima. Y esto fue lo que llevó a esta idea de resolución simultánea. Entonces, la idea central de resolución simultánea es esta idea que una acción puede llevar a soluciones múltimas y más allá las de largo plazo y corto plazo. Como se mencionó antes, los importantes a corto plazo realmente son cruciales porque eso tiende a ser por lo que se preocupan los tomadores de decisiones. Es desafortunado, pero es la realidad. A veces los beneficios a largo, corto plazo en otro sector pueden ser más allá de la meta original. En este ejemplo de los beneficios de la energía solar y de viento en los Estados Unidos del 2007 al 2015, fueron calculados a 56 billones ahorradas y 7000 vidas salvadas, mientras que los ámbitos climáticos eran 32 billones de dólares. Y cuando empezaron a ver esto, veían la resolución simultánea en todos lados, pero también vieron barreras de niveles de sistemas. Es muy difícil que un sector inversión y pague los beneficios que se ven en otra parte. Entonces, el equipo de investigación los encontró en todos los del mundo, en unos artículos que les vamos a enseñar en unos momentos. Pueden ser un programa de actividad física en Brasil, un programa en el Reino Unido sobre reducción de energía en hospitales y también el crecimiento de plantas. En los edificios en Japón, entonces mencionamos anteriormente que una de las razones que nos interesaba la resolución simultánea era el enfoque en la equidad. Y esta es otra parte de su trabajo de desarrollaron este diagrama que tiene la imagen del acrónimo de flower o flor. Y esto representa marco para reflexión a largo plazo del sistema completo basado en la equidad. Es un poco como las condiciones de core trata de señalar las conexiones entre diferentes iniciativas y sectores. Este diagrama es para hacernos pensar sobre cómo las iniciativas de resolución simultánea tienen una obligación y deben de hacer más en cuanto a incorporar la equidad. Pueden preguntar la iniciativa en la que yo estoy pensando aumenta el acceso a comida saludable y agua limpia, provee trabajos a un sueldo digno, mejora el bienestar mental, físico y espiritual y cree condiciones saludables para la gente. Deja a la gente más conectada entre sí y a la tierra, le trae más acceso, más seguro, la energía, une a la gente para darles más oportunidades de tener transporte u otros sectores, mejora la resiliencia, la capacidad para sobrevivir o aún prosperar. Ese tipo de preguntas. Algunos de ustedes pueden que recuerden que usamos un enfoque semejante para describir las condiciones entre las condiciones de core desde la perspectiva de problemas y soluciones. Este es un ejemplo que usamos en las primeras en las primeras pláticas de un café cuando las empezamos al principio de la pandemia. La idea era que con el COVID los lugares de trabajo, cuidado infantil ser cerrados para proteger la salud y la salubridad de los estudiantes, familias y la comunidad. Pero cerrar las escuelas y los cuidados infantiles tuvieron un impactante concerniente en cuanto al aprendizaje, la seguridad de las familias, el bienestar emocional de niños, familias y el personal, las conexiones a la comunidad y seguridad. La seguridad, la seguridad de los niños y adultos en la casa, en los hogares que están viendo un aumento de violencia doméstica, doméstica o abuso infantil y la inseguridad económica tenía sus propios efectos. Sobre acceso a vivienda estable y asequible los niveles de seguridad y justicia que experimentado la gente, ya sea en la casa, en el lugar de trabajo, en la comunidad. Pero a la misma vez, también estamos viendo, oyendo historias de cómo la crisis de COVID había amplificado o impulsado algunas respuestas colectivas y creativas y aumentaron las conexiones comunitarias y tuvieron otros efectos positivos en las otras condiciones de core. Entonces, el personal, los administradores escolares, escucharon a las familias, los oficiales para que sus planes trataran con la salud, el bienestar, el socioemocional y necesidades académicas de los niños. Entonces, entonces, reabrir esos cuidados infantiles y las escuelas fue esencial para apoyar la recuperación económica en la comunidad. Y en este chat, el que menciono ocurrió muy, muy poco después del asesinato de George Floyd, cuando mucha gente estaba protestando las políticas y los sistemas racistas. Entonces, enfatizamos el hecho de que si seguimos trabajando colectivamente y enfocar en ese momento, el movimiento sería inseparable del movimiento para la equidad educativa y económica. Todas estas estas líneas quebradas conectan no solo del lado del problema, pero de soluciones también. Y también relacionado al tema de equidad, queríamos compartir esta cita de la doctora Sawin y es parte del hecho de la, el tema de resolución. Si es trabajando, debemos escuchar a las personas más cercanas al tema. Entonces, voy a parar un momentito a ver si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano o póngalos en el chat. Entonces, los investigadores del clima interactivo aprendieron mucho de todas estas iniciativas en el mundo y una de las observaciones que tuvo la doctora Sawin, las personas que hacían resolución simultánea, hacían, te hacían diferentes preguntas, no estaban preocupados solo por resolver el problema en frente de ellos, más relevante a sus clientes o su sector, pero pudiera, si pudiera contribuir a resolver otro problema. Y esto implica pensar sobre quién más debe estar involucrado en esta conversación y esto quiere decir que hay que fortalecer las conexiones. Así fue que crearon estas tres preguntas que vamos a ver en un momento. También crearon unos principios de resolución simultánea de su investigación. Todos importan. Cuando uno toma esta vista más amplia, uno realmente puede utilizar muchas perspectivas y eso beneficia a todos que tenemos más chance de éxito y lo hacemos de una manera integrada en lugar de silos y también que estas soluciones grandes no aparecen de repente de la noche a la mañana. Empiezan con las pequeñas y siguen creciendo al aprender y conectar entre los grupos. Los grupos es una combinación de ser impaciente por los cambios y paciente a la misma vez mientras que tratamos con ellos. Y también trataron de comprender las prácticas que eran en común. Una de ellas sería acoger a nuevos colaboradores e ideas en estos esfuerzos, aprender y documentar el impacto y los beneficios, no tomar nada por sentado y también demostrar cómo este cambio incremental realmente lleva a cambios más grandes y encontrar maneras de contar esas historias. ¿Qué es posible para inspirar, para inspirar éxitos? ¿Algunas otras preguntas? ¿Comentarios? Fue un tour muy rápido de la resolución simultánea. Y sí, vamos a compartir algunos recursos al final por los que tienen interés en leer más sobre esto o ver el TED Talk de la doctora de, 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 doctora Sawin. Ah, hay mucho material, solo queremos dar una vista general para estimular el pensar sobre esto. Entonces, una de las razones que esto fue emocionante, pensamos que esto podría tener algunas aplicaciones locales, cosas que ya se han iniciado a que quizá no se llama, ha llamado resolución simultáneo o nuevas aplicaciones de este principio. Pensamos, una de las cosas que podemos hacer es dividirnos en grupos más pequeños y hablar sobre estas preguntas. No tenemos que crear soluciones, no esperamos soluciones en estos pocos momentos que estamos juntos, pero queremos iniciar la conversación sobre lo que ya está pasando. Puede fortalecerse o algo nuevo se puede iniciar. Cuando nos dividamos en grupos, tendremos algunas instrucciones para usted en el chat, pero también los vamos a reunir otra vez. Nicole, ¿quieres presentar eso? Sí. Vamos a, los grupos van a ser pequeños para que tengan chance de compartir sus pensamientos entre sí y practicar, hacerse estas preguntas y contestarlas juntos. Entonces, cuando lleguen a los cuartos, queremos que tengan dos rondas de plática. Primero, preséntense y comparta su nombre y un problema que usted está tratando de abordar y a cuál condición de cuartos, cree usted que se relaciona más. Y después de que tengan otra oportunidad, vuelvan otra vez a compartir. Trate de contestar estas tres preguntas para la resolución simultánea con la información de que compartieron la gente en su grupo. ¿Cómo le ayuda a resolver mi problema, a resolver el suyo? ¿Quién más debe estar presente? ¿Y cómo podemos fortalecer las conexiones entre nosotros? Vamos a ver cuánto estas conexiones naturalmente ocurren en estos grupos pequeños. Puede que los grupos sean suficientemente pequeños que se dan cuenta. Oh, hay mucha otra gente que deben estar aquí presente. Noto que varias gentes y noto que varias gentes se están retirando cuando vamos a tener grupos pequeños. A lo mejor vamos a quedarnos juntos más bien en lugar de grupos pequeños y darle un momento para pensar por su cuenta cuál es un problema que usted o su organización está tratando, en que está tratando de trabajar y resolver y puede vincularlo a una condición de CORE. Y pronto, en un momento, voy a pedir a voluntarios que compartan. Bien, ¿alguien estaría dispuesto a iniciar? ¿Alguien tiene un desafío? ¿Cuál es un desafío o un problema que enfrenta nuestra comunidad que su organización está tratando de abordar? Yo puedo empezar una de las cosas, trabajamos en muchas cosas. Trabajamos con la gente que han sido liberados de la cárcel recientemente y para estabilizar alojamiento, un lugar donde vivir y un trabajo para que la persona no tenga que volver a la cárcel. Entonces, la condición de CORE sería vivienda asequible y estable y también la seguridad económica, pero a la misma vez también se trata con una comunidad segura y justa, porque si uno tiene gente constructiva que para poder vivir tiene que hacer algo contra la ley porque no tienen trabajo para que no tengan que hacer eso. Y a largo plazo también son ambientes saludables, porque cada persona se vuelve un miembro fuerte de la comunidad. La comunidad es más fuerte. Entonces, eso se trata de la conexión comunitaria. Entonces, y uno tiene solo familias saludables a largo plazo, involucra todos los sectores. Eso fue fabuloso, Carol. Muchísimas gracias por compartir y por lo que los que no conocen tu agencia, Santa Cruz Barrios Unidos, somos una organización sin fines de lucro aquí en Santa Cruz. Hacemos muchas cosas, pero una de las áreas importantes son los ciudadanos que se reincorporan a la sociedad. Hacen trabajo fantástico en nuestra comunidad. Me ha gustado verle aquí hoy día. Usted hizo un excelente trabajo en nombrar algunas condiciones de core que son quizá las más obvias en cuanto al problema y la solución en cuanto a la vivienda estable y la seguridad económica. Pero realmente señaló de una manera muy concisa, pero muy clara, cómo eso se conecta a yo creo que usted nombró todas las otras condiciones de core y lo que me vino a la mente mientras que estaba hablando era un modelo de lógica casi usando si uno hace esto, si uno puede fortalecer los recursos y oportunidades y bienestar en una condición de core tiene un efecto positivo en otro y lo opuesto también puede ser verdad. Con la ausencia de bienestar o barreras al bienestar en una condición de core puede afectar otras. Fue muy, muy bien hecho en cuanto a comunicar esas conexiones. Gracias. Alguien más quisiera tratar, compartir un desafío, un problema que existe en nuestra comunidad en que está trabajando su organización y si usted puede pensar de por lo menos una condición de core a lo cual se relaciona, eso sería muy bueno. Voy a llamarles por su nombre porque hay algunas caras nuevas aquí que no he visto, no recuerdo, tengo curiosidad para saber a qué organización pertenece y lo que hace su organización en general y a ver si algo se nos ocurre sobre la resolución simultánea. Entonces quiero darle la bienvenida a Claudia, a lo mejor usted se unió a la mitad de la presentación inicial y por favor puede abrir la cámara o su micrófono, decirnos quién es usted y dónde trabaja. Sí, yo tengo dos pantallas, así que necesito una cámara, perdón, pero estaba aquí porque yo no estuve aquí al principio. No sabía cómo contestar las preguntas, pero yo trabajo con Walnut Avenue, Family Wellness Center, pero trabajo en el campo de educación temprana. Yo soy la administradora del programa, trabajo con familias directamente y sus familias. Claudia, estuvo aquí cuando hicimos una pequeña explicación de las condiciones de core? No, no estuve. 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 Me uní tarde. Está bien. Nicole, ¿quieres por favor señalar esa diapositiva? No sé, Claudia, si usted conoce las condiciones de core en general. Entonces, en la educación temprana, lo que llamamos la condición de aprendizaje de por vida, que es un aspecto vital del bienestar. Los niños pequeños necesitan la oportunidad de tener cuidado de alta calidad y oportunidades de aprendizaje. Las familias necesitan el cuidado accesible y asequible de calidad. Ustedes pueden ver algunos de los puntos entre el ícono de aprendizaje, educación y el bienestar y la seguridad económica. ¿Cómo piensas sobre cómo dar o cómo proveer cuidado accesible y asequible? ¿Cómo afecta al bienestar? Viendo esto, los veo interconectados, pero definitivamente creo que la salud y el bienestar es otro que no se habla tanto. Creo. Hablamos de los bloques de la comunidad, la vivienda libre de violencia y seguros. Pero yo creo que puedo mencionar un tema. El cuidado dental es muy importante porque esto daña el desarrollo en los niños por cómo se está conectado en la cabeza. Nosotros tenemos un terapeuta de conducta que habla sobre esto, pero ¿cómo encontramos estos recursos para familias para que puedan recibir ese cuidado? ¿Y cuánto? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto falta en la escuela si están enfermos y los papás no pueden trabajar? Hablando del bienestar también trabajamos con el cuidado es patrocinado o pagado. Trabajamos con gente al nivel de pobreza, entonces se trata de conectarlos a recursos y todo eso se involucra con todo lo demás. Tienen los recursos para vivienda en un ambiente saludable en total. No sé si eso le contesta su pregunta. No, exactamente. Otro muy buen ejemplo de cómo el servicio o solución que ofrece su organización, el cuidado pagado y educación pagada, no solo está afectado por acceso a recursos o bienestar en otras condiciones de core, pero también como su organización. Y el servicio que ustedes están proporcionando puede conectar a la gente a recursos de vivienda u otros apoyos que apoyan a las familias prósperas. Nicole Lesson quizá recuerde las estadísticas más que mejor que yo a cuánto la salud oral, los problemas que no están tratados. ¿Cuánto efecto esto puede tener en la asistencia a la escuela, en el cuidado, asistencia al cuidado infantil y cómo esto afecta a las? Yo creo que los problemas de salud oral es la segunda causa después del asma por la falta de asistencia a la escuela. Cuando los niños tienen problemas orales sin atenderse, no pueden masticar, no pueden dormir bien. Muchas, muchas cosas son afectadas en su vida diaria. Así que tienes razón. Esto es algo que a veces, muchas veces la gente no consideran. Cuando piensan de la salud, piensan como que la boca es una parte separada del cuerpo y gente tiene ansiedad social sobre los dientes, el mal aliento. Eso todos muchos, muchos, muchos efectos a veces. Los impactos sociales y emocionales, en este caso, hablando de la salud oral, eso también puede aparecer como faltar en la escuela, problemas de conducta que pueden volverse una situación estresante para padres o cuidadores en las familias, en los hogares. Y luego pensamos dar apoyo de crianza y en esa, en la condición de familias prósperas. Entonces, cuanto más, más investigamos y pensamos sobre estas conexiones, tanto descubriendo los problemas y los desafíos, así como las soluciones que nos llevan en varios senderos. Y relacionado a esto, Nicole, si la gente, aún si tienen segura médica, seguro médico, ese seguro muchas veces no cura el cuidado dental. Entonces hay un tema de acceso y de justicia. No es que estén siendo negligentes con los niños, sino que no tienen acceso al cuidado rutinario. Entonces esperan hasta que algo realmente dramático ocurra como un absceso en el diente y otra vez vuelve a este tema. Cómo podemos extender la cobertura básica, así como la conciencia sobre los recursos de salud oral. Todo esto está conectado todo el tiempo. Y me pregunto, ¿alguien más quisiera presentarse y compartir un poquito más sobre cuál problema o desafío en la comunidad está trabajando su organización? Espero que las personas valientes que compartieron, ahora escuchamos cuáles son los desafíos comunitarios que están tratando de tratar, pero oímos varias soluciones. Me pregunto que si Carol y Claudia quieren practicar con nosotros, preguntar y contestar esas preguntas para la resolución, resolución simultánea. ¿Qué pasa si ustedes se hacen estas preguntas entre sí? Sí. ¿Puedes volver a la diapositiva que tienen las tres preguntas? Ok. Entonces, Carol o Claudia, o si alguien tiene ideas, también pueden comentar. Carol, usted mencionó cómo ayudar a los miembros de la comunidad, reentrar a la comunidad, reintegrarse y eso implica encontrar un lugar para vivir, un trabajo. Este es el trabajo que están tratando ustedes de resolver, tratando de encontrar vivienda en una comunidad donde es muy escasa. ¿Cómo resolver esa situación o ese desafío potencialmente puede ayudar a la organización de Claudia de resolver su desafío de que la educación temprana sea accesible y asequible? Muy buena pregunta. Tengo que pensarlo un poquito. Y cualquiera puede participar si están teniendo una idea brillante. Ah, cómo esos problemas se conectan o podemos tratarlos del otro modo. ¿Cómo hacer asequible y accesible el cuidado infantil temprano? ¿Cómo podría esto resolver o contribuir al tema? A lo mejor un poquito al revés. Es involucrar a la gente regresando o reintegrándose a la gente que ha estado en la cárcel por muchos años. Ellos se conectan mucho con los jóvenes y esos jóvenes muchas veces tienen hermanitos pequeños. Y a medida que la gente que tienen la experiencia. Perdón, tuvo que enterrar. Me encantó a donde iba Carol. Espero que pueda terminar su idea. Tuvo que ir a atender a alguien. Sobre adultos que regresan de estar encarcelados, reintegrándose en la comunidad. Cómo comunicarse con los jóvenes es algo que les gusta. Y puede que no sean los jóvenes o pueden tener, dice Carol, hermanitos que necesiten el cuidado infantil. A medida que las conductas de los hermanos mayores empieza a cambiar. Los padres a lo mejor se pueden volver más conscientes de la importancia. Y ya están, ya están conscientes de la interacción social con los niños. Que muchos niños no los reciben cuando los educan en la casa. Pero el hecho de que no está ocurriendo mucha socialización que puede llevar a problemas más adelante. No es que estoy en contra de educar en la casa, sino es un efecto. Sí, entonces, porque lo que me viene a la mente, los fondos que se necesitan para tener acceso a cuidado y no es gratis. Sí. Sí, entonces es muy buena pregunta. Esta es una idea, pero aún todavía puede ver una barrera en cuanto a costos. Claudia, ¿tiene usted ideas sobre lo que menciona Carol? Si sabemos que alguien necesita algo, necesita tener informe, tener cómo tener acceso al cuidado infantil pagado. ¿Tiene idea de cómo puede funcionar esto? Ahora mismo no. Estaba escuchando a Carol hablar y estaba pensando sobre cómo vemos la educación temprana. La educación temprana es un algo fundamental y debido al cuidado subsidiado. Se trata con cierta grupo demográfico en la comunidad. Muchas veces creamos como un lugar seguro para los niños y pensando sobre los jóvenes creciendo. Perdón, perdí mi tren de pensamiento, pero quería hablar sobre la segunda pregunta. ¿Quién más debe de estar presente? Definitivamente, definitivamente pienso que los temas más amplios, una agencia, una persona, un problema de ese tipo. Como vimos lo que llaman las condiciones de core y como tan interconectadas están, como la gente de grupos muy, muy dispares en la comunidad, también se pueden unir a estos temas. Entonces, yo creo, por ejemplo, las leyes que aprueba California recién aprobaron. Yo creo que la cantidad para calificar es un por ciento de su ingreso y como esto lo vamos a ver en el siguiente año, siguientes dos años de arriba para abajo. ¿Cómo podemos mostrarles a los políticos? No solo localizado, pero en el panorama más amplio también. Sí, usted está muy acertada con eso, Claudia. Lo que me viene a la mente para mí es. Esto ocurre para todos nosotros. Nos estamos familiarizados o somos expertos en ciertas condiciones de core. Sabemos nuestro conocemos nuestros sectores y nuestros colegas, pero otras personas que quizá no trabajen en esos campos tan seguido no conocen todo eso. Las como la ley que se aprobó, que recién mencionó en cuanto a cambiar los cobros de la familia. Hay muchas organizaciones que trabajan con cambio con familias. Quizá no sepan eso o no sepan cómo explicarlo a las familias. Entonces, aún poder identificar cosas así como cuando conectamos los puntos, espacios como estas pláticas de core, otras colaborativas, otras juntas, muchas iniciativas o grupos. ¿Cómo utilizamos esas relaciones y estructuras existentes para hacer este tipo de resolución simultánea? Compartir información y involucrarnos unos a los otros. Como mi problema puede ayudarle a resolver el suyo y viceversa. Y a medida que los jóvenes empiezan a reconocer sobre responsabilidad. Que ellos a lo mejor interesen más a hacer mentores con súper con supervisión inicialmente para los niños más pequeños. Sí. Como voluntarios, no tener toda la responsabilidad porque cuando tenemos el club de niños, algunos de los jóvenes más grandes que eran niños con nosotros anteriormente, ahora son como mentores para los niños que ahora están llegando. A medida que los jóvenes que no estaban enfocados y estaban empezando a meterse en problemas con la ley. A medida que empezaron a darse cuenta que esto no iba a ser tan divertido como pensaban. También tratar de encontrar otras cosas y esto pudiera ser una de las cosas que les ayuda a ellos a participar en un evento comunitario y empezar a hacer algo que es responsable. Eventualmente nos lleva a aumentar la seguridad en la comunidad. Sí. 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 Y potencialmente. Puede llevar alguna carrera o cualquier tipo de trabajo que les pueda interesar. Usted es una conectora natural. Claro. Muy buena para hacer las conexiones. Y otra gente. ¿Están pensando sobre estas cosas que estamos viendo en este ejercicio pequeño de resolución simultánea? ¿Cómo el resolver un problema puede ayudar a otros? ¿Quién necesita ser parte de las soluciones? Ya sea aquí o en cualquiera de los campos en que usted está haciendo este trabajo de resolución simultánea. ¿Y cómo podemos seguir fortaleciendo las conexiones entre grupos o personas que están trabajando en el mismo tema o con la misma gente? A medida que lo estén pensando, pensando en la pregunta de Nicole, escuchándoles a todos, pienso como un enfoque multigeneracionales. De hecho, son por definición, resolución simultánea a pensar de forma diferente quiénes son sus aliados. En el ejemplo de Carol, si usted está tratando con adultos que se están reintegrando del sistema de justicia, a lo mejor no esté pensando de niños pequeños inmediatamente, pero hay tantas conexiones como usted ha descrito. Esto podría ser interesante desde el punto de vista de explorar colaboraciones o alianzas en nuestra sociedad. Está tan segregada por edad y también nuestros programas, pero hay de hecho tantas organizaciones para combinar cosas que pueden beneficiar a varias generaciones a la misma vez. Me gustó ese punto, este enfoque de múltiples generaciones es de hecho a resolución simultánea. Entonces, algunas ideas y también la oportunidad de trabajar con el trauma intergeneracional cuando uno mezcla las generaciones. Sí, eso es muy importante. Sí, eso es muy importante. Últimas ideas, preguntas. ¿Alguna idea brillante que se le ha ocurrido? ¿Por qué no clausuramos? Queremos compartir algunas cosas más antes de terminar hoy día. Tenemos algunos recursos que mencionó Nicole, mencionó Nicole algunos de estos en la vista general. Estos son recursos que hemos leído o visto a medida que estamos trabajando en nuestro vocabulario. Hay algunos enlaces que Gisela va a poner en el chat y también en el correo de seguimiento y la grabación. El instituto, el sitio web del Instituto de Resolución Simultánea. Y también los blogs y conectándolo a biocondiciones, que fue la inspiración para lo que nosotros llamamos las condiciones de core, un TED Talk y un artículo de la Universidad de Stanford de Innovación Social. Vamos a seguir tratando este tema e incluir este tema de resolución simultánea en muchas de las pláticas. Vamos a empezar la próxima ronda de capacitación y ayuda técnica para el proceso de financiamiento del condado de Santa Cruz. Nosotros queremos presentar esta terminología y estas ideas de multiresolución. Y hablando de los próximos eventos, tenemos dos más en septiembre y algunos ya citados en octubre. Entonces, Gisela va a mencionar en el chat también. Puso el enlace en el sitio web de Core, donde hay una descripción de cada una de estas, la que vamos a hacer la semana que entra. Va a ser muy interesante una presentación y plática dirigida por la ciudad y el condado de Santa Cruz. ¿Han pasado por este proceso de evaluación? ¿Qué tan representativas son sus organismos municipales y del condado en cuanto a la representación para aumentar la diversidad y la representación? Espero que se una. El otro que quiero señalar se llama Learn, Do, Share con Core. Este es un programa semiestructurado de corto plazo. Hay algunas fechas a las cuales usted se tiene que comprometer. Estamos buscando un grupo pequeño como de cinco personas. Participar en la Escuela de Diseño de Stanford. Aprender sobre métodos y herramientas para diseñar los sistemas sociales que sean más impactantes y equitativos. Estamos buscando una pequeña cohorte para participar en estos talleres con nosotras. Y luego podemos hacer la parte de hacer cómo tomamos estos conceptos, ponerlos en práctica. Y vamos a presentar en una plática con un café en diciembre lo que aprendimos. No se trata de ser experto, pero queremos tener la oportunidad de aprender junto con otras personas y poder compartir información con un público más amplio. Si a usted le interesa esto, Gisela ha puesto el enlace para la solicitud de aprender a hacer y compartir. La descripción está en el sitio web de Core y hay un formulario de Core. Core no sólo van a pagar el Instituto de Core costo del webinario de Stanford, pero también vamos a dar un estipendio para las personas que van a presentar con nosotros. Este va a ser un tema muy interesante y nos encantaría aprender con otros agentes de cambio locales. Y finalmente, nos encanta recibir los comentarios de los participantes sobre esta plática con un café, que funciona, que no. Si tiene su teléfono y quiere escanear el código QR que ve en la pantalla y puede contestar la encuesta, ya sea en inglés o español. Y se la puso las encuestas en el o digo los enlaces en el chat. Y creo que ese es el final de nuestra sesión hoy día. Nos vamos a quedar unos minutos más. Por si acaso alguien tiene alguna pregunta o se le han ocurrido otras ideas. Pero si usted ya captó todo lo que necesitó, se puede retirar y esperamos esperamos verle pronto. .